Es una jornada histórica, una jornada que realmente tenemos que cuidar muchísimo, es nada más ni nada menos que esa formidable herramienta que nos da la democracia de periódicamente poder elegir quienes nos representan, a quienes le damos la confianza de administrar los recursos públicos. Y bueno, creo que aquí en la provincia de La Pampa hemos hecho un enorme homenaje a 40 años del regreso de la democracia, haciendo una campaña como debe ser, sin agravios personales, donde cada candidato puede flashearse con sus programas, su plataforma, su modelo de provincia, y creo realmente hoy es un día de festejo para todas y todos los campeanos. ¿Cómo se siente? ¿Con fe? ¿Cómo ha sido en estos días? Con mucha tranquilidad. Hicimos lo que teníamos que hacer. Bueno, como ustedes saben bien, no prometimos absolutamente nada distinto de lo que hemos hecho. Profundizamos, como lo dijimos, el objetivo es profundizar un modelo de provincia a los cuales la ciudadanía pampeano viene acompañando hace mucho tiempo y sinceramente no creemos que hoy sea la excepción. ¿Cómo va la votación en Santa Rosa? No, a ver, a las 6 de la tarde, a las 8, 9, sabremos, pero bueno, la gente se expresa. Hoy son días en los cuales uno realmente no tiene otra cosa más que respetar la voluntad popular. Son días, ustedes saben bien, lo digo, la gente premio castiga. Y hoy están las cartas echadas. Lo importante, lo importante es que vaya a votar la mayor cantidad de gente. Que todos ejerzan este enorme, este hermoso derecho que nos da la democracia. Más allá de quién voten. Estamos fortaleciendo a la democracia, no sólo eligiendo un gobernador. ¿Recibir un llamado de presidencia de la Nación? Se comenta que podría estar el presidente mañana aquí en la provincia. Bueno, hay una actividad programada hace mucho tiempo que la tuvimos que postergar por la veda electoral. Somos respetuosos de ese sentido. Y está previsto que se inaugure mañana el Centro Territorial Integral, un refugio para la problemática de género. Y que realmente también a nosotros nos permite escalar un poco más en lo que es la inclusión, la igualdad, la protección de los que sufren. Gobernador, me imagino que más allá de las expectativas propias para ser reelecto, debe estar prestar atención al escenario nacional. ¿Cómo ha visto en los últimos días lo que ocurrió con el fallo de la Corte en la provincia de Tucumán y San Juan? Bueno, es muy triste que se haya cercenado a las sanjuaninas, los sanjuaninos, las tucumanas, los tucumanos, como decíamos hoy. Hoy sería un día de fiesta, hoy tenía que ser un día de fiesta. Había otra alternativa, y no hablo de la cuestión de fondo, había alternativas que tenían que ver con tener un poco más de tacto y no en cierta manera cortar, para algunos, por el hilo más fino. Para nosotros, lo peor que hicieron fue cercenar la voluntad popular. Hay una mirada especial en la jornada de hoy, en cuatro provincias, incluida La Pampa en este caso. ¿Cómo siente usted esa responsabilidad que tiene dentro del arco político? Bueno, la responsabilidad nos la da el artículo primero de la Constitución Nacional. Cuando habla de un país federal, realmente nos da la representatividad y la importancia que realmente nosotros queremos tener en el contexto nacional. Muchas veces se habla despectivamente del rol que ocupamos las provincias, pero en cada una de las provincias viven argentinas, viven argentinos, que tienen todo el derecho y creo yo la enorme responsabilidad de asumir este compromiso con la democracia. Creo que la Argentina la vamos a sacar adelante todas y todos, incluso los que viven en cada rincón. Lo más alejado de la capital federal, eso es lo que tenemos que madurar como sociedad y incluir entre todas las relaciones humanas, creo que el principal atributo que podemos tener, el respeto. El respeto hasta por el que piensa distinto y por el que hace, digamos, tiene actitudes en la vida que lo hacen distinto a uno. Pero creo que en el marco del respeto vamos a construir de una vez por todas un hermoso país, lo tenemos. Hay que ponerlo en marcha. ¿Qué es lo que gana el oficialismo como ha ocurrido en otros puntos del país? Bueno, a ver, será en primer lugar la decisión del pueblo. Y el pueblo realmente creo que nunca se equivoca. Por más que se hable despectivamente de lo que dice el pueblo, que lo llevan, que lo traen, que lo hacen votar una cosa, creo que el pueblo nunca se equivoca. Porque yo siempre digo, premio castiga. Y creo que estas son las hermosas oportunidades que el pueblo tiene en la tranquilidad, en el secreto, en la solidaridad del cuarto oscuro, expresar lo que realmente quiere y devolver, devolver, si corresponde, la gratitud a quienes gobernaron como ellos quisieron. ¿Cómo fue la foto con verla? 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 Se habló, en este caso, más que era algo de feudos, de ciertos lugares. Aquí gobierna el peronismo del 83. Bueno, pero... No vamos a analizar la realidad a partir de un simplismo, de un análisis. Creo que nos hace mal a todos. Creo que lo que tenemos, vuelvo a repetir. El respeto y muchas veces entender a muchos kilómetros que aquí, por ejemplo, en la provincia de La Pampa, o como puede parecer pasar en otras provincias, también se trabaja, se produce, se crece, se desarrolla, se incluye. Y creo que eso se dignifica. Y bueno, creo que no podemos, y creo que la pandemia nos dejó una enseñanza. Nadie se salva solo y creo que ninguna provincia, ninguna ciudad se salva sin el resto del país acompañando. ¿Cuánto cree que la coyuntura económica, la crisis económica pueda pesar en las votaciones en las provincias? Bueno, creo que nosotros hoy estamos votando en esta fecha en la provincia de La Pampa porque pusimos a disposición de la gente lo que es un modelo de provincia. Estamos discutiendo qué provincia queremos, qué provincia venimos desarrollando hace mucho tiempo. Y te vuelvo a repetir, creo que la resolución suprema de la gente es lo que va a poner las cosas en su lugar. ¿Cómo vio la foto con Berna, gobernador? ¿Cómo se sintió con...? La foto con Berna, por ahí a ustedes le dan demasiado importante. La foto con Berna es el labón más de la cadena que nació hace mucho tiempo que es la unidad del peronismo. Creo que la cosa que nos fortalece acá en la provincia de La Pampa es la unidad de lo que todos entendemos que hay que luchar por el pueblo. ¿Puede traccionar o no lo que pase en la elección del municipio de la capital de Santa Rosa? Sí, a ver, saben bien que nosotros hacemos campaña, como siempre decimos, boleta completa. Ningún peronista sobra. Y en ese sentido lo hemos mostrado con unidad. Y aquí trabajamos por cada uno y cada uno de los candidatos que entendemos nuestro punto de vista ideológico, son los que representan nuestra doctrina, nuestro modelo de provincia y que no tenemos ninguna duda que la gente va a seguir acompañando también aquí en Santa Rosa. ¿Cómo seguirá su jornada? ¿Dónde va a ser los resultados? No, no, una jornada como el domingo en familia, aprovechando un día domingo y después, bueno, terminados los comicios, haremos toda la recorrida que hacemos siempre, veremos los resultados y después estaremos nuevamente con ustedes y, bueno, mañana muy temprano seguir trabajando.